Princesa Cocina y Cultura ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura Llegó el momento de los más que saben jugando las escuelas superiores de Puerto Rico Para que tengan dinero para sus actividades, su prom, su fiesta de graduación Y lo hicimos con mucho cariño, tengo mil dólares para la escuela ganadora Uno de ellos pasa ya este domingo a una semifinal, o sea que el que gane hoy Pasa este domingo, tiene que venir el domingo a una próxima semifinal Estamos preparados, vamos a conocerlo, Omar al micrófono, ¿cómo está? Sí, buenas tardes Presénteme usted mismo a sus compañeras Pues ella es... Soy yo y Selin Sofía Y Omar Onín ¿Y de dónde vienen? De Vegabaja ¿Y la escuela cómo se llama? Juan Quirindongo Morel Juan Quirindongo Morel, muy bien, de Vegabaja Por aquí tengo en la segunda posición a Carlos Carlos, presénteme usted mismo a sus compañeros Pues bueno, aquí tenemos a Yael, a Fabiola y pues Carlos ¿Y de cómo se llama la escuela? Santo Tomás de Aquino ¿De qué pueblo son? Bayamón De Bayamón, muy bien Y la tercera escuela, tengo por ahí su nombre Chanaizca ¿Y presénteme usted mismo a sus compañeros? Él es Jessiel y ella es Janely Perfecto, ¿y vienen de qué pueblo? De Morovis De Morovis Chicos Sabemos que la situación por esto del COVID Ha sido difícil para recaudar fondo Y por eso es que estamos haciendo estos eventos Estos juegos Para que la clase graduanda Ganen dinero Ganen chavitos Y puedan venir para acá Para su prom Que ustedes se lo merecen Han estado esperando toda su vida Para hacer el famoso Senior Prom Que se graduan de grado 12 Así que vamos a comenzar rápido Yo voy a preguntar hasta las 6 y 38 El que más tenga correctas Es el que pase el domingo Para la semifinal ¿Está bien? Importante el público Silencio total Producción me va a ayudar Porque lo justo sería Que cada uno lo conteste solito ¿Ok? Ni uno para uno Ni para el otro Todo el mundo Silencio total en el estudio Comenzamos con mis amigos De Juan Quirindongo Morel De Vega Baja Comenzamos Ya Educación física La pregunta es la siguiente En un partido de béisbol ¿Cuántos jugadores Están a la defensiva en el campo Intentando evitar Que los oponentes Anoten carreras A9 B6 C12 Venga baja Omar La A Él dice que la A9 Y eso es Correcto Vámonos con Bayamón Academia Santo Tomás de Aquino ¿Cuánto tiempo Dura un partido De fútbol? A 90 minutos B 80 minutos C 70 minutos Vámonos La A Ellos dicen que la A 90 minutos Y eso es Correcto Vámonos con la escuela De Morobis ¿Cómo se llama el deporte En el cual se levantan Pesas? A Karting B Alterofilia C Hurling Hurling La letra C Morobis dice que la letra C Y eso es Incorrecto Era la B Seguimos jugando Vámonos Vega baja Cuerpo humano ¿Cuántos Ureteres Tiene el cuerpo humano? A2 B4 C6 C6 Pega baja La A La A Y eso es Correcto Vámonos con Bayamón La Academia Santo Tomás de Aquino ¿Qué porcentaje del cuerpo está formado por músculos? A A 30% B 40% C 50% Bayamón Este es la A La A 30% Incorrecto Era la B 40% Vámonos Tomorobis ¿Cuántos huesos forman el cráneo? A6 B8 C10 Orovis Jugando por mil dólares La letra B Letra B Correcto Seguimos Vámonos con Vega baja Pro seres puertorriqueños Eso es algo bien importante que todos aprendamos y sepamos Vámonos Vega baja ¿Qué pro ser puertorriqueño aparece en la foto? A A Eugenio María de Hostos B Luis Muñoz Rivera C Pedro Alviso Campos Pega baja C Ellos dicen que la C Pedro Alviso Campos Y eso es Incorrecto Era Eugenio María de Hostos La A Vámonos con Bayamón ¿Qué poetisa puertorriqueña aparece en la foto? A Luisa Capetillo B Julia de Burgos C Mariana Brassetti Bayamón La B La B Correcto Julia de Burgos Vámonos con Morobis ¿Qué ex gobernador de Puerto Rico aparece en la foto? A Jesús T. Piñero B Roberto Sánchez Pilella C Carlos Romero Barceló La letra C Letra C Y eso es Incorrecto Es la A Jesús T. Piñero Vámonos Seguimos jugando Vega baja Vámonos con Arte ¿Cómo se llama esta obra de? Gustav Klim A El beso B Seducción C Bésame C C Bésame Incorrecto Era la A El beso Vámonos con Bayamón ¿Quién pintó el triunfo de Galatea? A Miguel Ángel B Sandro Botticelli C Rafael Sancio Es bien famoso Bien, bien famoso Pero bien famoso Es la A La A Incorrecto Era la C Vámonos Con Morobi ¿Cómo se llama esta obra de? El bosco A El vendedor ambulante B La adoración de los magos C La nave de los locos Morobis La letra B Letra B Incorrecto Era la C Seguimos jugando Banderas del mundo Vega Baja ¿De qué país es esta bandera? A Barbados B Granada C Ecuador C Ecuador Y eso es Correcto Muy bien La escuela de Bayamón Seguimos con las banderas Vámonos B ¿De qué país es esta bandera? A Jamaica B Guatemala C Perú La B Él dice que la B Y eso es Correcto Es la B Guatemala Vámonos con la escuela Josefa de Río Guerrero De Morobis ¿De qué país es esta bandera? A El Salvador B Paraguay C Bolivia Se acaba de acabar el tiempo Sí Pueden contestar La letra A Letra A Incorrecto Yo creo que le doy un fuerte aplauso A los chicos Las chicas de Morobis Pueden pasar a su posición Soy Buen trabajo Porque Tengo que desempatar En una ronda De eliminación Con ustedes Seguimos Ronda de eliminación Se acaba de acabar el tiempo Y esto es una ronda de eliminación Buena suerte a las dos escuelas Comenzamos con Vega Baja Literatura ¿Cómo se llama el escritor de la novela El niño Que enloqueció de amor? A Eduardo Barrios B Víctor Jara C Julio Cortázar Vega Baja C Dicen que la C Incorrecto Ronda de eliminación Vámonos con Bayamón ¿Quién escribió la novela Titulada Eva Luna? A Isabel Allende B Laura Esquivel C Pilar Quintana Bayamón Bayamón El A La A Correcto Significa Bayamón Va este domingo A la semifinal Bayamón Quiero que le den un fuerte aplauso a todos Le hicieron excelente Muy bien Pero Bayamón es el que viene Este domingo Nosotros vamos a una pausa Estamos en vivo Nuestro tercer aniversario Seguimos de par y celebrando los tres años de Puerto Rico Gana Venimos a las millas Felicidades a Puerto Rico Gana en su tercer aniversario Gracias por regalarles tanta alegría y felicidad a todo el pueblo de Puerto Rico Muchas bendiciones a cada uno de sus integrantes hoy, mañana y siempre ¡A celebrarte! ¡Soy hoy día! ¡Los quiero mucho!